Esta nota es de nuestra compañera Lidia González, del Grupo Periodístico de Michoacán. Hace 24 años se instaló el campamento tortuguero en Ixtapilla. Un 10 de agosto, fíjese, ya se tienen 24 años trabajando en la costa michoacana. Bueno, algunas tienen más, pero este campamento en donde se cuida y se procura a la tortuga golfina tiene 24 años, 24 años, miles de personas se han podido acercar a Ixtapilla, que se encuentra en el municipio de Aquila, para ver el milagro de la vida. Este milagro en donde las tortugas llegan a desovar, dejan sus huevitos, son cuidados en el campamento, se espera a que la pequeña cría rompa el huevo, rompa el cascarón, y luego posteriormente son liberadas para de este modo evitar que esta especie desaparezca. En 24 años ya se construyó un tortugario, ya se ha logrado también mejorar la infraestructura del lugar, pero sobre todo, más allá del atractivo turístico que es Ixtapilla en el municipio de Aquila, se ha logrado preservar la vida de la tortuga golfina. Enhorabuena al campamento tortuguero de Ixtapilla. Les enviamos desde aquí un abrazo y nuestro agradecimiento por estos 24 años de trabajo. ¡Gracias!